Mercados pendientes de las noticias geopolíticas, Israel ya tiene preparada la respuesta, dice que va a ser una respuesta dolorosa y además, eso sí, matiza que no quiere entrar en una guerra total con Irán. Pendientes de más informaciones, de más conclusiones de este gabinete de guerra de Israel, pendientes también si en algún momento hay una comparecencia de Netanyahu, nosotros, como viene siendo habitual durante los últimos días, interrumpimos la programación, nos centramos en este ataque inminente a Israel y empezamos con análisis con los expertos, tenemos con nosotros Ariel Unpierrez, economista, historiador, especialista en geopolítica. ¿Qué tal? Ariel, muy buenas, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Sergio. Muy preocupados. Un placer tenerte por aquí en un momento, como bien dices, de tensión, de preocupación. Estados Unidos, de hecho, reconocía, según estaba apuntando Wall Street Journal, que está muy preocupado por la respuesta de Israel, que espera que sea inminente. En las próximas 24 horas hablan incluso de que el ataque puede producirse hoy. Irán también ha respondido. Dice que en el caso de que haya un ataque por parte de Israel, la respuesta va a ser inmediata y que además va a ser bastante más desmesurada, va a ser bastante más descontrolada que la que tuvo lugar este fin de semana. En medio de todo esto quiero saber tu opinión. Ahora enseguida entramos tema por tema, pero quiero saber, me decías que estás preocupado, Ariel, quiero que nos cuentes un poquito cuál es tu opinión, tu valoración en estos momentos en los que parece que se descontrola la situación en Oriente Medio. Claro. Sí, recordar primero que mientras hablamos de todo esto, el genocidio sigue. Es decir, siguen bombardeando a las poblaciones palestinas dentro de Gaza. Están allí encerradas y las siguen bombardeando desde hace seis meses, día y noche, con bombas de 500 kilos, de 2.000 kilos. Los israelíes, todo material que viene de los Estados Unidos. Mientras esto hablamos, siguen matando inclusive allí donde dejan alimento, los pocos camiones que han ingresado, porque los frenan, no dejan que ingresen alimentos, los pocos que ingresan cuando las personas se abalanzan, ametrallan con los aviones, con baterías de guerra, en fin, crueldad absoluta, genocidio, masacre, la que está produciendo Israel. Volviendo al tema que nos ocupa en estas horas, lo sorprendente es que Israel, desde hace años, años, bombardea a todos sus países vecinos, que la soberanía de los países vecinos está violada permanentemente. En el caso de Siria, en el caso del Líbano, en el caso de Irak, allí donde pasa algo que a Israel no le gusta, no le conviene, va y lo bombardea. O sea que el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, que dice que cualquier país tiene derecho a defenderse automáticamente, que es agredido, el caso que sería entonces del Líbano, de Siria o de Irak, no se puede aplicar y en el Consejo de Seguridad no se discute cuando Israel agrede, pero hace años que lo hace, y lo hace a discreción, con todo ese armamento impresionante que tiene, ultra sofisticado. La Siria, día por medio, la bombardea al Líbano todos los días, incluso con armas prohibidas por la Convención de Ginebra, es decir, el fósforo blanco, ese que quema a las personas vivas. Y ahora, cuando encima, no solamente ataca a Siria, a la ciudad de Damasco, hace 10, 15 días atrás, sino que encima ataca a un consulado de otro país, que en este caso Irán, lo ataca, mata 10, 15 personas, no se sabe cuánto, porque a mí me convenía atacar, porque allí había una reunión que nos iban a atacar a nosotros, voy y bombardeo. Irán presentó esto ante el Consejo de las Naciones Unidas, es importante darle atención a esto, lo presentó ante las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, apenas ocurrió el atentado a su consulado allí en Damasco, dijo, esto está haciendo Israel, está atacando mi consulado en otro país, quiero discutir de esto. El Consejo de Seguridad, ni importancia le dio esto. Quienes, sobre todo, Inglaterra, los Estados Unidos y Francia, dijeron, no, ese tema no importa, pero miren que ha violado el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas, artículo 51, presentó todo, nadie prestó, que siga bombardeando Israel, no hay problema, pero miren que voy a responder, dijo Irán, y lo dijo con días de anticipación, voy a responder proporcionalmente, no como hace Israel, que ahora, por ejemplo, en el caso de Gaza, ya lleva 50, 100 mil personas muertas, asesinadas, no muertas, y nadie le importa, desproporción total. Pero miren que voy a responder, dijo Irán, bueno, no haga lo que quiera, nadie, y es más, le avisó a varios de los países de la región, entre ellos a Arabia Saudita y a Jordania, que son aliados estratégicos de Israel y de los Estados Unidos, les dijo dónde iba a bombardear y con qué potencia iba a bombardear, o sea, antelación total, anticipación total. Y después hizo lo que dijo, dado que el Consejo de Seguridad no respondió, como debería haber intervenido, si esto hubiera ocurrido en un consulado, no sé, de Francia, de Alemania, en algún otro país, Consejo de Seguridad, todos los medios de prensa hubieran estado en alerta total contra lo que nos han hecho. Como fue en el caso de Irán, que los maten, no importa, o sea, salvajismo total de los líderes europeos, que son los peores, yo siempre lo digo, los líderes europeos son peores que los americanos, no nos confundamos en ese análisis, son los peores ellos. Lo han demostrado en el último siglo, dos guerras mundiales, masacres, etcétera. Pero en fin, entonces avisó con antelación Irán que iba a bombardear y lo hizo, proporcionalmente, dicen ellos, acá hay discusión, si muchos aviones israelíes fueron atacados, la base aérea, etcétera. El daño hizo, pero ¿y qué dijo Irán en ese mismo instante? El líder supremo, el presidente de Irán, el primer ministro dijo, ya está, hasta aquí hemos llegado, nosotros cumplimos con responder a lo que nos han hecho, no queremos más. ¿Y ahora qué dicen los israelíes? Que ellos han instalado, sobre todo en el mundo occidental, esto del ojo por ojo, diente por diente, la venganza, la respuesta, ahora vamos por más y vamos a ir por más. Y entonces, estos líderes fanáticos sionistas, estos judíos sionistas fanáticos de Israel, nos tienen al mundo en vilo, por lo que ellos van a decidir, ellos van a decidir en ese consejo de guerra, van a decidir si atacan o no. Y el mundo está pendiente de lo que estos fanáticos psicópatas de allí de Israel quieren hacer con Irán, que les dijo, ya está, ya está, es como en una pelea callejera, ya está, no, no, yo quiero más. Bueno, pero mira que yo también tengo con qué. Y en este caso, Irán tiene más poder militar que Israel, a no ser que venga a Estados Unidos, que es lo que está buscando Israel, es la confrontación, el choque de civilizaciones, lo que decía Huntington, ese sueño dorado que tienen los sionistas desde hace 50 años, que la cristiandad occidental y el islam oriental se peleen, y entonces allí venga, bueno, la gobernanza mundial, etc., la agenda 2030 que ellos van a dirigir según sus sueños. En todo caso, lo que Israel está buscando es involucrar a los Estados Unidos, porque evidentemente que Israel no va a poder responder a un ataque masivo y que se está dando, además, en todos los frentes. No solamente se daría en el caso de Irán, sino Hezbollah, la yihad islámica, desde Irak, o sea, sería atacado por todos lados. Y cuál sería la respuesta de Israel, que siempre hace lo mismo, siempre ataca, insulta, provoca, y cuando el otro responde, dice, ¡ay, soy la víctima! ¡Soy la víctima! ¡El holocausto! ¡Somos la víctima! Ya hablan de un nuevo holocausto, una barbaridad lo que están diciendo. Entonces, en ese esquema, la idea es que Estados Unidos intervenga, y que entonces se produzca ese sueño que tienen estos fanáticos israelíes, que es que Oriente y Occidente se peleen, lo dicen los rabinos en las televisiones allí en Israel, el sueño es que se peleen Oriente y Occidente, la cristiandad, con el islam oriental. Entonces, están incitando a la guerra. Lo que los puede estar frenando, mira tú, Sergio, qué ironía, es que hay elecciones en los Estados Unidos, y Biden, que es un adorador de Israel, adorador de Israel, puede perder las elecciones. Entonces, algo que más le importa es ganar las elecciones. No le importa la paz en Medio Oriente, ni la vida de los hermanos palestinos que están allí sufriendo una masacre espantosa. No le importa. Él quiere ganar las elecciones contra Trump. Que ya dijo Trump que este mundo está en una locura guerrera tal que cuando yo sea presidente, esto se termina. Esto de guerras así se termina, dijo Trump. Y eso es música para los oídos de muchos votantes de los Estados Unidos, que dicen, ¿qué tenemos que estar haciendo ahí? Mandando armas, masacrando gente, poniendo dinero. ¿Qué tenemos que estar haciendo ahí? Y Biden está entre ese apoyo a Israel, ese apoyo a los evangelistas fanáticos, también pro-sionistas de los Estados Unidos, poderosos. El poderoso lobby evangelista de los Estados Unidos, unos 50, 60 millones de personas. Es muy poderoso el lobby en dinero, en presión política, que le exige más guerra, apoyemos más a Israel. Este es el dilema en que realmente está el mundo. Y lo paradójico es que ese pequeño país de fantasía, que es Israel, ese aborto de la naturaleza, con apenas 8 millones de personas, tenga al mundo en vilo, pendiente de si hay una guerra. Porque evidentemente, si eso hay una guerra, Israel tiene armas atómicas, claro que sí, y no va a dudar en usarlas, no va a dudar. Como sí dudaron los Estados Unidos y la Unión Soviética en la época de la Guerra Fría. Mirá que ironía. Israel las va a usar, y las va a usar inclusive con el daño a su propia población. Y el mundo está pendiente de eso, hasta el punto que tenemos un fanático como Milley en Argentina, un comité de crisis armó, vino de viaje urgente, puso en el comité de crisis del gobierno argentino al embajador de Israel, allí. Y lo hizo hablar en la sala de prensa oficial del gobierno argentino, en la Casa Rosada, al embajador de Israel. O sea que también está trayendo este fanático pro-israelí de Milley, el conflicto de Medio Oriente a Argentina. Y cuando uno dice Argentina, dice América Latina, acá Chile, la Patagonia, en fin, ya sabemos en lo que puede derivar todo esto. Y realmente estamos muy preocupados. Y lo que más me indigna es que es un pequeño país de fantasía Israel, inventado por los anglosajones, financiado por ellos. Israel no tiene nada, no produce nada. Todo eso es un mito del poder de Israel. Todo lo que tiene Israel viene de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, de los países occidentales. Entonces, la bomba atómica se la dieron los franceses en los años 60, por allí. Y todo el armamento y las bombas que arroja Israel sobre los hermanos palestinos viene de Estados Unidos. Los aviones, todo eso viene de Estados Unidos. Lo único de valor que aporta Israel al mundo es tecnologías de defensa, de espionaje, de armamento. O sea, todo lo necrológico son ellos. Todo el resto lo necesitan que venga de otras partes. Y son los occidentales, como ahora salió Macron a decir que vamos a defender a Israel. ¿Y por qué no dijo nada cuando bombardearon hasta cansarse todos esos países? Israel bombardea hasta cansarse. Le mató a un, hace un par de años, a Soleimani, el gran general iraní, que estaba viajando en un avión de línea, no estaba en un complot secreto. Estaba en un avión de línea, les mandaron un dron y lo mataron. Un líder, una persona de un enorme prestigio dentro de Irán. Entonces, creo que hay que condenar esta actitud de Israel. Hay que de una vez por todas decirle, se terminó, como dijo el gran historiador judío, Norman Filkenstein, allí en los Estados Unidos, en un libro hace un par de años, que dijo, se terminó la industria del holocausto. Judío, historiador de la Universidad, creo que de Princeton, creo que es, que dijo, ya hemos usado demasiado esto del holocausto. Como el holocausto y los 6 millones, entonces hacemos lo que queremos. Atropellamos el mundo. Se terminó el crédito del holocausto. Esta es la realidad. Se terminó el crédito. Israel no tiene más crédito. Ya nadie les cree más nada. Sabemos que son unos salvajes, desquiciados. Netanyahu y la oposición. Porque en esto hay que decir la verdad. Están todos confabulados en la misma idea. Hay que masacrar a todos. Y el 70 y pico por ciento de la población, casi el 80 por ciento, también quiere esta masacre. Y estoy hablando de la población de Israel. Quiere esto. Entonces, un escenario en el cual el mundo depende de unos millones de personas en ese país de fantasía que es Israel. Sergio. Daniel, sí, te voy a pedir que aguantes un momentito. Enseguida volvemos contigo. Pero es que estamos pendientes de las declaraciones de uno de los protagonistas en estos momentos, el secretario general de la ONU. Ayer decía que estábamos al borde del abismo en Oriente Medio. Está hablando ahora. Lo escuchamos ya. El presidente de la ONU. It is a war on the 18 million people facing acute hunger and the communities now stanzing down the terrifying threat of famine in the months ahead. It's a war on villages, homes, hospitals, schools and vital systems that have been reduced to rubble in conflict hotspots. And it is a war on human rights and international humanitarian law. Indiscriminate attacks that are killing, injuring and terrorizing civilians could amount to war crimes and crimes against humanity. Eight convoys have been targeted. Humanitarian personnel and warehouses have been attacked. Women and girls are subject to rampant sexual violence. And meanwhile, the impact of the conflict is spilling across borders. Over 8 million people have fled their homes in search of safety, 1.8 million to neighboring countries. One year on, some 25 million people, half of Sudan's population, need life-saving assistance. The latest reports of escalating hostilities in El Farsher, the capital of North Darfur, are a fresh cause for deep alarm. Over the weekend, RSF-affiliated militias attacked and burned villages west of the city, leading to widespread new displacement and fears of a takeover of El Farsher that is the capital of North Darfur and a city with hundreds of thousands of inhabitants. Fighting continued today on the outskirts of El Farsher. Counterattacks have led to more deaths and injuries. And let me be clear, any attacks on El Farsher would be devastating for civilians and could lead to a full-blown intercommunal conflict across Darfur. It would also upend aid operations in an area already on the brink of famine, since El Farsher has always been a critical UN humanitarian hub. All parties must facilitate the safe, rapid and unimpeded passage of humanitarian personnel and supplies through all available routes into El Farsher. And this includes a timely approval of convoys and avoiding any measures that could delay or otherwise obstruct humanitarian movements. We must do all we can to ensure maximum humanitarian assistance in Darfur and elsewhere. Today, the International Humanitarian Conference for Sudan and its Neighbors was hosted by the governments of France, Germany and the European Union. The Sudanese people desperately need the support and generosity of the global community to help them through these nightmares. The 2.7 billion humanitarian response plan for Sudan was only 6% funded before the conference. And the 1.4 billion regional refugee response plan for the Sudan crisis, only 7%. At the same time, as reflected in their commitments made in Jeddah, all parties must ensure full humanitarian access across borders and battle lines so vital aid can get to where it is needed most. They must heed the UN Security Council's call to ensure rapid, safe and unhindered humanitarian access and to protect civilians. But the Sudanese people need more than humanitarian support. They need an end to the bloodshed. They need peace. And the only pass-out of this horror is a political solution. At this critical moment, in addition to global support for aid, we need a concerted global push for a ceasefire in Sudan, followed by a comprehensive peace process. My personal envoy, Mr. Ramtan Lamamra, is working tirelessly with scaled-up mediation efforts. This includes meeting with the leaders of the Sudanese Armed Forces and the Rapid Support Forces, as well as leaders across the Horn of Africa and the Gulf region. And it includes efforts with the African Union, IGAD, the Intergovernmental Authority on Development, the League of Arab States and key member states. Coordinated international efforts will be essential to amplify joint action. This push for peace also means continuing our work on Sudan's democratic transition by supporting and empowering civilians, including women's rights groups, young people and others. This must be an inclusive process that reflects all voices. The future of Sudan requires the contributions, participation and vision of all Sudanese. And I will not relent in my call for all parties to silence the guns and meet the aspirations of the Sudanese people for a peaceful and secure future. Thank you. Sherwin Bryce, please. Secretary General Sherwin Bryce v. South African Broadcasting. What do you believe, sir, one year into this conflict could fundamentally change the calculus on the ground, outside, of course, of the obligations of the warring parties? We've seen the mediation efforts fall short. We've seen international pressure fall short, including a recent Security Council resolution demanding an immediate Ramadan ceasefire in Sudan, which was largely ignored. What is left for the international community to do and who in particular should do it? The main problem is clear. There are two generals that have opted for a military solution. Pendientes de las palabras de Antonio Guterres, se está respondiendo a cuestiones en estos momentos sobre el conflicto en Sudán. Decía que la comunidad internacional debe manifestarse. Le preguntan también, en este caso, por el apoyo a Sudán, un conflicto que viene opacado tanto por la guerra en Ucrania como por lo que está sucediendo ahora en Oriente Medio. Seguimos escuchando al propio Guterres, que ayer decía que Oriente Medio está al borde del abismo. Vamos a conectar a ver si hay alguna pregunta más sobre este tema. Lo que llevó a la procesión de Manama en el que la Egipcia y los Emirates Unidos Estados Unidos estaban involucrados. Las ofertas de mediation de los vecinos, todas estas ofertas han fallecido por una razón muy simple. Porque las dos partes han hecho la competencia. Y la competencia es de ganar militares. Y por eso, la mediation es irrelevante. Gracias. Gabriel. Gabriel Elizondo, de Al Jazeera English. Two questions, sir. What is your assessment of how the talks went in Paris? Do you think that there was enough contributions from countries to help fund the humanitarian response plan? And number two, how do you respond to the government that says they have two priorities? One is to take military action to bring security and then the other priority being humanitarian aid to stay off a famine. What do you think the priority should be? Seguimos pendientes de esta comparecencia de Antonio Guterres. Enseguida conectaremos con él si dice algo relevante, si dice algo a lo que es la noticia del momento. Ahora mismo, si dice algo de lo que está sucediendo en Oriente Medio. Volvemos a conectar con la entrevista que teníamos en este momento. Volvemos a conectar con Ariel Lumpierrez. Si no me equivoco sigue con nosotros. ¿Qué tal, Ariel? Sí, claro. Sí, aquí sigo, aquí sigo. Interesante la pregunta que le hicieron al secretario general recién, Sergio, que dice, fue un periodista, ¿no? Que le preguntó qué pasa con esa disposición del Consejo de Seguridad que exigía a Israel cesar los bombardeos a Gaza durante el periodo de Ramadán, hace de esto un mes. Que Israel no acató Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Estoy hablando del órgano máximo. Máximo. No hay nada más arriba. Sí, está la Corte Internacional de Justicia, que también le dijo a Israel que no ataque más, que no haga genocidio. Le dijo, no haga genocidio porque usted está haciendo genocidio. Israel, nada. Hizo lo que... Sí, se lo pasó por allí, por el bolsillo, no sé, por el largo de triunfo a esas resoluciones que son imperativas. Eso no hay... No hay apelación. Sí, hay apelación, pero no hay forma de no acatarla. Un Estado miembro debe acatarla. Y si no, tiene que haber una respuesta que es lo que le preguntan a este pobre hombre. Digo pobre por decir, porque es un burócrata que gana muchísimo dinero, no paga impuestos y vive fantásticamente bien. Allí en Nueva York, y siempre es de acuerdo a lo que le pide a la Casa Blanca, obviamente. No, Guterres, como todos estos burócratas, tanto de la Unión Europea, Borrell y demás, que dicen palabras bonitas, nada más que palabras, mientras Israel sigue bombardeando y masacrando, y ya digo, violando las ordenanzas de las Naciones Unidas. No son sugerencias de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad le dio la orden al gobierno de Israel que dejara de bombardear. No lo hizo. Es más, la información que tengo, mientras tú mirabas al señor Guterres, yo estaba mirando otra fuente de información que dice que los colonos de Israel, sobre todo del norte de Israel, de las regiones más al norte de Israel, están descontrolados. Los colonos estos hiper-sionistas, hiper-fanáticos, con el apoyo del ejército, están masacrando palestinos, ya no en Gaza solamente, sino en Cisjordania. Están quemando casas, apalean a la gente por la calle, violan todo tipo de derechos de los hermanos palestinos, les queman sus casas, los coches, hacen todo tipo de violencia, están descontrolados. Israel, y esto yo creo, si me permite Sergio, hay que transmitir, Israel está en una profunda crisis interna, no solamente política y de guerra, sino que, para darte una idea, la clase media, más o menos con dinero, y los ricos de Israel, ya se fueron de Israel, porque no quieren vivir ahí, no quieren vivir más ahí, todo el que puede ir, se habla de 300.000, 500.000 israelíes que ya se han ido, y en realidad están descontrolados los fanáticos, porque además el ejército le dice, sí, puedes ir y matar, van con fusiles y matan a palestinos por la calle, parece hasta increíble que estemos hablando de esto, y que los grandes medios de prensa del mundo, por eso siempre aplaudo a Negocios TV, Negocios Televisión, porque da la opción a mostrar la otra cara de la información, el resto no cuenta a los ciudadanos lo que realmente está haciendo Israel, que es masacrando, y ya, digo, en un estado de crisis interno, en el cual hay descontrol, ya no solamente hay manifestaciones multitudinarias contra Netanyahu, porque además es un corrupto, él y su esposa deberían estar en prisión, sino porque hay un descontrol en cuanto a la conducción política, sale en el periódico en portada de Haaretz, el periódico más importante de Israel, hace dos o tres días, gran portada, diciendo, Israel ha perdido la guerra contra Hamas allí en Gaza, hemos perdido la guerra, dice, debemos reconocerlo, ningún objetivo de esta guerra, supuesta guerra, que en realidad es una masacre contra los palestinos de Gaza, se ha logrado ningún objetivo, que era recuperar a los rehenes, allí están los ciento y pico, no se sabe cuántos, y tampoco derrotar a Hamas, porque en realidad lo que hay que decir es que toda la población palestina es o de Hamas, o de la yihad islámica, o de los, son como 20 organizaciones que hay allí, que representan a los hermanos palestinos, y todos son, y sobre todo esos jóvenes, esos jóvenes que uno ve que han sido, que han perdido todo, su familia, sus padres, sus hermanos, esa gente tiene un enorme rencor justificado, justificado, contra Israel, que desde hace 80 años lo único que hace es masacrar. Entonces, Israel, yo creo que ha llegado a su fin histórico, como entidad, como país, como digo, de fantasía, armado por potencias extranjeras, y por eso este fanatismo de esta locura que expresan Macron, sobre todo los líderes europeos, más que Biden. Biden está tratando de calmar, porque va a perder las elecciones, sino, Macron dice, no, más guerra, y sí, Israel tiene razón, y también lo pongo en ese saco a mi ley, sí, Israel tiene razón, más guerra. Entonces, este es el discurso, esta es la cosmovisión que llega a su fin. Hay una etapa histórica que se cierra, que empezó en 1945 con aquello del holocausto, y que, como decía el historiador Filkenstein, Filkenstein, judío él, hace poco tiempo en un libro, se terminó la industria del holocausto. El crédito del holocausto se le terminó a esa comunidad, a esa colectividad de judíos sionistas fanáticos, que debo decir, además, agregar, muchos rabinos súper ortodoxos, sobre todo los de Estados Unidos, los condenan, los critican. En mi canal hay un rabino, donde lo puse, donde habla y dice, lo que está haciendo Netanyahu Israel es injusto, es una aberración, es una masacre, nosotros no los apoyamos, no son judíos, llega a decir, no son judíos, no expresan la religión judía, y eso lo representan muchísimos judíos ortodoxos, sobre todo de la ciudad de Nueva York, que permanentemente están condenando a Israel. En todo caso, vuelvo al punto final, para concluir esta parte, querido Sergio, es, me parece una locura que el mundo, el planeta, esté pendiente, esté en vilo, esté en alerta, esté angustiado, por lo que un grupo pequeñísimo de fanáticos, de psicópatas judíos sionistas de Israel, con Netanyahu, más todos, la clase política de Israel, más la mayoría de la población de ese pequeñísimo país, estemos en vilo a ver si atacan o no atacan. ¿Y qué hacen las Naciones Unidas? Acá el señor Guterres dice, qué barbaridad, sí, no dejan entrar la ayuda humanitaria, qué cosa, qué triste esto, pero señor, ¿está ahí para algo? Está ahí, la Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, está para algo, para ejercer un poder. Si no, entonces, ¿para qué sirve? Y esto, evidentemente, los ciudadanos, por supuesto, ya no creen más en las palabras de este señor, o del primer ministro, del propio España, Pedro Sánchez, que dice, sí, yo creo que debería haber un Estado palestino, sí, pero con la tibieza, sí, no se frena a estos psicópatas de Estados Unidos. Hay que ejercer presión, sobre todo, sobre todo, para que Estados Unidos no mande más bombas, porque esto es lo que está pasando. Pues Ariel... Esas bombas vienen de Estados Unidos. Sí, Sergio. Precisamente, sí, hablando de Estados Unidos, empezamos a conocer declaraciones por parte de Joe Biden, por parte de su presidente, hablando sobre el conflicto en Oriente Medio. Dice que están comprometidos con la seguridad de Israel, y que además está comprometido a proteger sus intereses y socios en la región, incluido Irak. Pendientes de más palabras por parte de Joe Biden, pendientes también de la respuesta por parte de Israel. Seguimos sumando voces a este especial, a la espera de informaciones que están saliendo sobre un ataque inminente por parte de Israel. Sumamos a Jesús López Almejo, investigador en Conacyt, México, que ya está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas. Hola, Sergio. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Un placer, Jesús. Un placer tenerte por aquí. El sábado discutíamos sobre el ataque de Irán, discutíamos sobre la posible respuesta por parte de Israel. Empiezan a filtrarse algunos detalles. Estados Unidos dice que está preocupado. Algunos medios hablan de que, bueno, de que Gallant ya ha advertido al propio Austin de que no puede dejar esto pasar, que tiene que haber un ataque, pero parece que, bueno, pues algo de optimismo. Dicen que no quieren una guerra total con Irán. No sé cómo valoras estas últimas informaciones y también qué esperas de la medida de la respuesta por parte de Israel. Mira, Sergio, yo he estado justamente consultando tres fuentes en Israel, el Times of Israel, tiempos de Israel, el Jerusalem Post y el Haaretz, que luego suelen tener ahí información más crítica de los gobernantes israelíes. Y lo que decían es que efectivamente, Joab Gallant hablaba de hacer una represalia en contra de Irán, pero él pedía tiempo, sobre todo para dos cosas, para evaluar en dónde podría ser más eficaz la respuesta de Israel y también para tener una estrategia de control de daños, porque saben que Irán no se va a quedar en paz y porque el mismo Irán ya ha advertido que podría hacer una contrarrespuesta más fuerte de lo que ya mostró y eso que ya mostró algo muy telegrafiado. Pero en segundo punto, en segundo lugar, de lo que decía Joab Gallant, también necesitaba tiempo para que Israel no fuera solo a una guerra en contra de Irán. Por más tecnología que tenga, por más armas técnicas nucleares que tenga, a pesar de su política de opacidad, de no aceptar, pero tampoco negar, es muy complicado que Israel pudiera aguantar una guerra solo, solo, sin el apoyo de Estados Unidos, el Reino Unido, Francia o algún otro subordinado, con Irán más de dos meses, sobre todo por la capacidad que Irán ya mostró. En ese sentido, me parece que van a evaluar otra cosa, cómo una respuesta en Irán le podría garantizar más tiempo en el poder a Benjamín Netanyahu y al grupo que lo sostiene en ese foco, porque de lo contrario sería una decisión irracional. Lo que sí es seguro es que un conflicto es una moneda de dos caras para el mismo Netanyahu, porque por un lado, es una hipótesis que yo también he defendido, Netanyahu necesita el conflicto, la violencia, la muerte, la necropolítica para sobrevivir y no terminar en una cárcel, en una corte internacional, pero también nacional, porque recordemos que la Fiscalía de Israel lo persigue, por lo menos por tráfico de influencias, por corrupción, por enriquecimiento ilícito. Y por otro lado, pues también está el tema de, a nivel internacional, cómo responder por los miles de muertos civiles en la Franja de Gaza. Esa es una parte. Entonces necesita el conflicto para estar ahí. Pero por otro lado, nuevamente, los israelíes que lo detestan, es decir, la oposición política en Israel que detesta a Benjamín Netanyahu, también lo que se está preguntando es cómo decíamos que teníamos la mejor cúpula de hierro, cómo decíamos que tenemos los mejores servicios de inteligencia en el mundo, si el jamás, el 7 de octubre de 2023, hizo lo que quiso con la cúpula de hierro. Y dos, pues este 13 de abril de 2024, Irán, mandando, digamos, lo peor que tenía, mandando, digamos, el stock promedio, también exhibió el domo de hierro. Y aunque digan que detuvieron el 99.6% de los misiles que lanzó Irán, Joe Biden, por un lado, ha reconocido que 80, por lo menos 80, misiles balísticos, los detuvo Estados Unidos desde su infraestructura militar distribuida en la zona. Y otro tanto, dice Rishi Sunak, lo hicieron los británicos, pero además, un tema adicional, Jordania, interceptó también algunos de ellos dentro del territorio jordano. De tal suerte que si quitas la variable Jordania, la variable principalmente Estados Unidos y Reino Unido, ¿qué le queda? Y si ya además vimos que Irán fue capaz de bombardear puntos específicos, nada más con un margen de ruedas de 50 metros, las bases militares desde donde despegaron los aviones que cometieron el ataque a la embajada de Irán en Damasco, eso te habla pues de que no solamente mejoró la capacidad de Irán balística, de crucero, pero también el nivel de precisión y la rapidez con la que puede atacar a Israel. Esto sin tomar en cuenta las ojivas nucleares, esto nada más desde una guerra convencional, lo cual por supuesto que duplica la apuesta para Netanyahu, que puede o salir avante con el conflicto pero también puede quedar literalmente en la lona y pasar a la historia como aquel líder que empujó a la derrota total de Israel, Sergio. Bueno, pues precisamente en este contexto, Javier, vamos a mirarte en brevemente a lo que está sucediendo en los mercados, cómo están afectando estas noticias, esta escalada en Oriente Medio, las principales monedas, ponemos el foco en el yen, está en mínimos desde la década de los 90, Marta, cuéntanos qué está sucediendo con el yen. Efectivamente, Sergio, ya llevamos un tiempo con una moneda japonesa que, bueno, en comparación con el dólar se está debilitando y ahora ya está cotizando los 150 yenes por dólar, esto es un nivel que no se veía desde hace, bueno, décadas decías, concretamente desde el año 1990 y este nivel tan débil del yen puede hacernos pensar incluso que podría producirse algún tipo de intervención por parte del gobierno japonés, por parte del gobierno nipón para fortalecer ligeramente esa moneda del yen. De momento, como les decía, primera vez desde 1990 que se alcanza ese nivel, 154 yenes el dólar, hoy estaba debilitándose en torno a un 0,7% a medida que cada vez más pues los inversores, el mercado apuesta con, bueno, apuesta a grandes o rápidas bajadas de tipos de interés en Estados Unidos mientras que en Japón podrían haber más subidas de tipos, ya tuvimos la primera hace unas semanas pues podría haber incluso más, además el movimiento del día de hoy también viene después de conocer unos datos de retail, de ventas retail en Estados Unidos que han sido más fuertes de lo esperado, se esperaba una caída del 0,9% al 0,4%, finalmente no ha sido así, se ha quedado en el 0,7% y eso ha hecho que cada vez bueno, pues se señale una resiliencia económica más importante, más fuerte en el caso de Estados Unidos a medida que además nos vamos acercando también a bajadas de tipos de interés. Ya sabemos además también que desde hace bastantes semanas hay funcionarios japoneses que nos están advirtiendo de que ya están preparados para en cualquier momento dar el próximo paso para evitar que haya movimientos extremos, movimientos excesivos en la divisa nipona que ya saben que de hecho desde principios de 2024 Sergio se ha debilitado más de un 9% para una divisa desde luego que eso es mucho. Bueno Marta pues pendientes del impacto de todas estas noticias en los mercados hablamos antes de que se giraba ligeramente el SP siguen positivos si no me equivoco veíamos también caídas para el crudo ahora vemos ayer en mínimos desde los 90 muchísimas gracias por contarnos Marta. Gracias Sergio. Pendientes de la actualidad económica como ven del impacto de todas estas noticias de todas estas tensiones geopolíticas en los mercados Ariel quiero volver a preguntarte por otro de los actores fundamentales en este conflicto hablábamos antes de los líderes de Estados Unidos de momento el líder el presidente es Joe Biden que dice que está comprometido con la seguridad en Oriente Medio que está comprometido con que no se desate una escalada claro ahora la pregunta en estos momentos Ariel es ¿cómo frenamos esta escalada? si es que ahora se puede frenar pues que este conflicto en Oriente Medio vaya más no sé si Biden puede ser esa persona no sé qué piensas tú quién puede tener la autoridad suficiente para frenar ahora este conflicto mira los líderes los líderes sionistas de Israel son perros rabiosos por calificarlos de alguna manera son perros rabiosos el único que los puede domesticar es el dueño y el dueño es Estados Unidos el que les provee esa adrenalina cotidiana que son las bombas todas las bombas que estira Israel sobre los palestinos los aviones esos que atacan Siria Irak Líbano amenaza a todo el planeta todo eso viene de Estados Unidos bastaría con que Estados Unidos y yo creo por la información que tengo que hay que verificarla yo no puedo darla como certera sobre todo algunos sectores de la comunidad de inteligencia y del pentágono en los Estados Unidos o sea las personas que saben de verdad la magnitud de un conflicto de esta naturaleza están diciendo basta basta porque esto nos lleva a un conflicto de gran envergadura en la cual en el cual inclusive la potencia el famoso mito de la potencia de Estados Unidos y su armada y sus submarinos atómicos puede quedar en duda porque un conflicto cuando empieza se sabe dónde empieza pero no se sabe dónde termina entonces tengo información allí me llega pero son dichos no lo doy como certero que algunos sectores de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos sobre todo de la CIA y del Consejo de Seguridad de los Estados Unidos como también dentro del pentágono están diciéndole a la Casa Blanca paren con esto no porque estén preocupados por la salud de los hermanos palestinos o que les preocupe que estén masacrando allí a las personas de Gaza eso no les preocupa nada lo que les preocupa es que Estados Unidos no solamente el gobierno pierda las elecciones sino que sea arrastrado a una gran guerra como pasó con la guerra de Vietnam como pasó con las 80 guerras en las que ha participado Estados Unidos en los últimos 70 años que las ha perdido todas todas salvo con allí cuando invadió Granada Panamá en fin algún pequeño país sí ahí las gana pero enfrentarse a un país como Irán que además detrás vendría quizás China vendría ya China dijo que no va a aceptar no lo dijo Rusia no va a aceptar que haya un ataque directo contra Irán que lo va a respaldar o sea que estaríamos hablando de algo demasiado grande y todo esto en realidad está desde 1945 en adelante los Estados Unidos los anglosionistas han mantenido o desarrollado su poder en base a un miedo a la disuasión estratégica mira que te ataco no hagas nada porque te ataco soy muy grande la verdad es que ahora como decía brillantemente recién Jesús López Almejo Israel demostró que al final es vulnerable que los misiles le entran que la cúpula de hierro es vulnerable que si no está papá Estados Unidos Inglaterra o Francia allí ahí pasan cosas que la población está en pánico algo que no han mostrado las grandes cadenas de televisión del mundo es el pánico de la población israelí en Tel Aviv y en diferentes ciudades salían huyendo a esconderse en los refugios que ellos tienen los palestinos en casa no tienen refugios al contrario se los bombardean entonces hay una situación en la cual el único que lo puede detener a este perro rabioso es Estados Unidos muy sencillamente no solamente Biden hablando 20 minutos con Netanyahu porque Netanyahu hace lo que quiere ya lo dijo Obama cuando era presidente no lo soporto más a Netanyahu es un insoportable un descontrolado lo dijo Obama públicamente salió en una grabación que está en internet entonces la única forma es cerrando el grifo cerrando el envío de armamentos a esta gente y en 10 días se quedan sin armamento porque todo lo que arrojan es que viene de los Estados Unidos lo que pasa que y ahí con esto concluyo Biden no sabe qué hacer está entre seguir apoyando como lo sigue haciendo a Israel primero porque los quiere porque le gusta prefiere a Israel y prefiere a Netanyahu Biden y toda la camarilla del partido demócrata pero y también tiene a los evangelistas poderosos allí el lobby evangelista aún más que la colectividad judía norteamericana la colectividad judía está muy dividida en cambio los evangelistas están a full con el presidente Biden y con Israel y por otro lado el sector un poco más progresista más juvenil de los Estados Unidos y del partido demócrata que dice paremos esta barbarie no podemos estar siendo cómplices de estos criminales de guerra que son Netanyahu y los judíos extremistas paremos entonces ¿cómo gana las elecciones? y con Trump que dice cuando yo sea presidente todas estas guerras se terminan en fin esa es mi mi sensación querido Sergio Jesús sé que te tienes que ir rápido antes de dejarte marchar quiero saber también tu opinión ¿qué puede hacer Biden? sabemos que el primer impulso de Netanyahu lo frenó al menos eso parece no hemos visto una respuesta inmediata pero parece que no va no va a poder frenar ni mucho menos esta respuesta vamos a ver si puede de alguna forma por lo menos hacer que sea algo más moderada no sé qué esperas precisamente de la respuesta de Netanyahu y también del papel de Biden del papel de Estados Unidos en este conflicto un Biden que tiene cada vez más conflictos abiertos no es capaz de tapar todos los agujeros y además ahora la situación en Oriente Medio se le está complicando aún más Jesús sí definitivamente querido Sergio fíjate que revisando la prensa israelí los encabezados principales de los medios de mayor circulación recuperan esta idea de las palabras que hipotéticamente Joe Biden habría dicho a Netanyahu vete ahora mientras puedas aprovecha la ventaja aprovecha la exhibición digamos que ganaste la guerra porque exhibiste la debilidad tecnológica de Irán digamos que detuviste el 99% de los misiles que te lanzó eso en sí mismo es una victoria que puedes capitalizar políticamente pero si insisten en ir a bombardear en ir a la guerra contra Irán en escalar Estados Unidos no participaría simple y sencillamente porque se desfondaría en términos económicos pero también en términos militares porque para Estados Unidos más que Ucrania el tema central de su política exterior ya lo decían Mer Shamer John Mer Shamer y Stephen Walt allá por el año 2006 de la de la gran influencia que tenía el lobby pro Israel en Estados Unidos en su política exterior hacia el Medio Oriente y que con el paso del tiempo pues se ha ido se ha ido constatando además recordar que Estados Unidos en Estados Unidos existen tres poderosos lobbies entre en realidad existen como 52 pero hay tres que medio lo articulan todo el APAC que es el más influyente también el AJ Street J Street y también el AJC que son el Comité Judío Estadounidense que abogan por una política hacia Israel de protección sin embargo efectivamente como dice Ariel ahora se nota un poco de crispación una división en torno a cómo Estados Unidos se debe comportar con Israel ante los excesos de Netanyahu que ha ridiculizado públicamente Sergio no solamente Joe Biden pero también a Anthony Blinken al no respetar nada ni siquiera en los mínimos aceptables para el mismo Blinken que también es sionista en ese sentido Biden tiene una posibilidad muy grande de perder digamos la mala noticia para el Medio Oriente es que Trump que ya demostró en los cuatro años anteriores que estuvo como gobernante es la otra opción un Trump que tiene bastantes problemas legales muy serios en Estados Unidos que ha soltado millones y millones de dólares para que no sigan adelante los procesos o para pagar compensación de daños por el área civil pero también tienen ahí problemas en el área penal generalmente querido Sergio lo que hemos visto con por ejemplo Obama yéndonos hacia atrás con el mismo George W. Bush incluso principalmente se hizo paradigmático en el caso de Bill Clinton cuando los presidentes en la silla en Estados Unidos tienen problemas legales tienen problemas internos muy fuertes la manera de desviar la atención es incendiando otras regiones en el mundo y entonces se desvía la atención a esas otras regiones el problema es de que llega un Donald Trump que como dice Ariel bueno ha prometido acabar con todas las guerras pero una cosa es lo que prometa y otra cosa es lo que a su circunstancia le permita y en ese sentido lo preocupante es que Trump ya mostró que pone a Jared Kushner al frente de la política es decir que desarrolla políticas internas de nepotismo a poner a su familia en puntos estratégicos sin cargos oficiales y este señor su yerno lo que ha venido diciendo es que pues no se vería nada mal que los palestinos de la franja de Gaza se fueran ahí al caluroso desierto del Negev y ellos ocuparan la franja de Gaza porque digamos en términos inmobiliarios se venderían muy bien es decir siempre pensando en el negocio la familia de Trump entonces pues la alternativa a un Biden que ha sido incondicional de Netanyahu y que le dice que no escale con Irán no porque quiera la paz sino porque sabe que Irán si tiene capacidad para hacerle daño pues es Trump y Trump es todavía más prosionista que Biden entonces no está nada fácil el escenario Sergio un escenario complicado sin duda el que se avecina en Oriente Medio el que se intuye que bueno ya está teniendo lugar muchísimas gracias Jesús por poner un poquito de luz explicarnos un poquito lo que está sucediendo y sobre todo lo que se viene lo que se espera a partir de ahora muchas gracias como siempre por estar con nosotros gracias fuerte abrazo muchas gracias Ariel te voy a pedir que te quedes unos minutillos todavía con nosotros quiero además trasladarte otra última hora que acaba de llegar a la redacción de negocios televisión el canal 13 Israelí es uno de los más fiables uno de los que más noticias está sacando a este respecto en torno a la posible respuesta por parte de Israel les contábamos hace apenas unos minutos que el gabinete de guerra israelí ya había terminado su reunión que Netanyahu estaba contando a la oposición el plan que tenían sobre la mesa dicen además pues que todas las opciones que están sobre la mesa van a ser una respuesta dolorosa para Israel Wall Street Journal sin embargo matizaba decía que puede ser una respuesta más o menos mesurada que Israel no está buscando una guerra total con Irán y que incluso está sobre la mesa la opción de llevar a cabo ciberataques algo que sería una respuesta pero que sería bueno pues algo menos preocupante podría no llevar a una guerra total con Irán que es a priori lo que dice Israel que querría pues ojo porque este medio el channel 12 el canal 12 de Israel dice que ya han terminado los preparativos dicen que el ataque por parte de Israel es inminente y que la fuerza aérea de Israel esto no será un ciberataque dice la fuerza aérea de Israel ha terminado de prepararse para el ataque contra Irán antes de terminar esta entrevista Ariel quiero preguntarte por esto claro decían que no quieren una guerra total pero si ya están preparando a la fuerza aérea se están hablando de una respuesta dolorosa parece que irremediablemente todo esto conduce a una escalada en Oriente Medio Ariel no sé cómo se va a poder frenar esto sobre todo si la respuesta por parte de Israel se va de las manos ya hemos visto la respuesta a Hamas pues vamos a ver qué pasa ahora con Irán sí, sí Sergio es terrible que esta gente nos tenga preocupados al planeta entero en su afán de venganza es lo que están buscando desde hace años lo dicen sus rabinos inclusive en el canal 12 de Israel que está permanentemente encendido en mis pantallas donde dicen necesitamos que Oriente y Occidente se peleen hagan la gran guerra y entonces ahí nosotros podremos gobernar el mundo porque recordemos que la Biblia les dijo lo leen todos los días ellos esto que son el pueblo elegido que tienen que estar a la cabeza y no a la cola y que el resto de los seres humanos tenemos que ser sus esclavos lo dicen todos los días por aberrante que parezca eso lo dicen en las escuelas en los colegios en las universidades las encuestas de jóvenes por calles en las ciudades de Israel ellos dicen somos el pueblo elegido estamos aquí porque Dios nos prometió esta tierra y tenemos que estar a la cabeza y no a la cola todo lo que dice el antiguo testamento en todo el día deuteronomio los diferentes libros del antiguo testamento lo repiten todos los días y están convencidos de eso entonces como dice un amigo francés con Dios no se discute porque si ellos dicen que son los iluminados por Dios es imposible discutir y quieren esta guerra porque la apuesta de ellos por eso es que controlan el foro de Davos Naciones Unidas los grandes medios de prensa mundiales los bancos las instituciones financieras las dominan ellos y a qué apuntan a un gobierno mundial ellos quieren destruir quieren destruir España ¿por qué quieren destruir España? porque España como el resto de los países Rusia China fraccionar también los Estados Unidos América Latina lo que necesitan ellos es fraccionar que los hermanos se peleen se discuta haya guerra y otros hagan la guerra obviamente que venga Estados Unidos a Irán hagan la guerra para instalar un gobierno mundial yo sé que parece alucinante esto que parece descabellado pero así funcionan ellos y así se lo dijo hace dos o tres años el gran rabino de Israel en una charla privada no en un discurso a Netanyahu que estaba el micrófono abierto le dijo tienes que hacer más para que llegue el Mesías el gran rabino de Israel recordemos que Israel es un estado teocrático está dominado por estos rabinos fanáticos, rabiosos que quieren la guerra que quieren el fin del mundo y entonces le dijo tienes que hacer más para que llegue el Mesías y cuando llega el Mesías según ellos al cabo de un largo proceso de calamidades de enfrentamientos de guerras de epidemias algo parecido a lo que estaba pasando en los últimos tiempos y ahí va a llegar el Mesías que nos va a poner a nosotros es decir a los judíos a gobernar el mundo parece absurdo parece hasta descabellado como digo pero así piensan ellos si no se incorpora esta variable esta cosmovisión no se entiende la geopolítica del mundo esta es la clave para entender la geopolítica mundial es una cosmovisión de origen religioso pero con un gran contenido político porque el sionismo no es religión es política es una concepción política como el marxismo como el neoliberalismo es una cosmovisión política es una ideología política con base religiosa con sustento religioso y ahí es donde se pelean con los rabinos tradicionales más ortodoxos de los Estados Unidos que les dicen no usen la religión judía para sus fines políticos para su ideología política nosotros dicen los rabinos somos una religión de paz de encuentro de 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 comunidad en el mundo no como ustedes que lo único que quieran es guerra y enfrentamiento eso le dicen los rabinos más ortodoxos sobre todo de los Estados Unidos entonces aquí estamos Sergio ante una situación descontrolada recordemos además que como decía al principio en Israel hay una gravísima crisis de todo tipo contra el propio Netanyahu como decía recién Jesús López Almejo pero también con los sectores más tradicionales que son el 18% de la población de Israel que no quieren ir al ejército son los más ortodoxos dicen que ellos no tienen por qué participar en el ejército hay crisis allí los colonos están descontrolados están matando robando es un descontrol lo que está ocurriendo allí y además y además factor que no había agregado pero lo digo ahora una gravísima crisis económica dentro de Israel porque esto significa pérdidas a todo nivel entre otros miles de jóvenes que deberían estar trabajando en las empresas en fin produciendo están han sido llamados a la reserva del ejército muchísimo dinero inversión puesta en tirar bombas en armamento y encima no tienen más recursos nadie quiere comerciar con ellos nadie quiere comprar a Israel nadie le quiere comprar nada hoy Israel es un apestoso nadie quiere tocarlo tiene la peste te acuerdas como en la Edad Media tiene la peste no, no quiero estar lejos el único que está es Macron Schultz y todos estos líderes europeos belicistas y extremadamente peligrosos el propio Netanyahu ya no va más a Israel lo llama por teléfono le dice a ver cógeme el teléfono mira que no hagas cosas pero la grave crisis que está viviendo Israel es a todo nivel es todo el país y la producción no digo que esté parado pero está en gravísima crisis y encima la gente de allí de Yemen no le deja llegar a los puertos con las mercaderías que vienen de Oriente sobre todo de China de India y demás porque no le dejan llegar a los puertos por el Mar Rojo o sea le bombardean los barcos o sea que realmente el futuro para Israel es absolutamente sombrío el único que lo puede salvar y que nos puede salvar al resto del mundo en que esto no termine en una en una demencia colectiva es Estados Unidos por eso digo los sectores de la inteligencia de los Estados Unidos y del Pentágono están pidiendo urgentemente a la Casa Blanca que los pare que no le mande más bombas y que se apunta ¿no? Sergio precisamente hay informaciones ahora por parte de NBC News que dicen que Biden no va a impedir que Netanyahu ataque lo dejamos con esto Ariel dejamos así esta cuestión y veremos también si de verdad tiene o no lugar esta respuesta inmediata por parte de Israel muchísimas gracias Ariel por estar con nosotros un placer un placer como siempre Sergio un abrazo muchísimas gracias muy buen día Ariel nosotros seguimos pendientes de la actualidad enseguida hacemos un repaso de la misma enseguida volvemos con las noticias del día con el mejor análisis muchos medios hablando ya de un ataque inmediato un ataque en el corto plazo por parte de Israel funcionarios de Estados Unidos que dicen que Biden no lo va a impedir hacemos una pausa dos minutos enseguida se lo contamos a negocios televisión que nos vemos en el próximo video